Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien en este fresco día. Bueno, aquí está lloviendo, no sé tu temperatura, cómo está. Así que por eso decidí venir adentro y hacer un video de plantas de interior de las pocas que tengo. Pero que en este año, pues a lo mejor agrande mi colección. Y como viste en el título, les tengo una sorpresa. Espero que sea del agrado de ustedes porque yo estoy feliz con esa noticia. Coméntame qué piensas que es en los comentarios, a ver si adivinas. Pero bueno, ustedes saben que me encanta jugar, me encanta hacer este tipo de cosas. Así que la primera planta que vamos a estar trasplantando es esta. Pero antes de comenzar y mostrarles lo que vamos a estar haciendo, me gustaría que te suscribieras aquí a mi canal de Mundo Suculento. Que me regales esos likes, que actives la campanita que YouTube tiene allí cerca del botoncito de suscribirse. Para que él te notifique cada vez que yo suba un contenido nuevo. También te invito a que vayas a mis cuentas sociales en Instagram, en Facebook. En Facebook tengo una página y un grupo. Me puedes localizar como Mundo Suculento. Y también te invito a que compartas mi contenido. Y también les quiero dar muchas, muchas gracias por ser tan bellos conmigo. Porque esta zona de aquí es una zona sana. Siempre me dejan comentarios bien positivos. Dándome ánimo. Y también siempre me apoyan en todo lo que les digo. Muchísimas gracias por ese apoyo que estoy recibiendo. Cada día que yo subo un video nuevo se los quería agradecer. Así que sin más que decir comencemos. Bueno, vamos a comenzar con esta que yo ya tengo tiempo con ella. Y esta fue una, fue un esqueje de una que yo tenía en el área de afuera. Y se me quemó. Entonces digamos que quedó otro pedacito en otra maceta que estaba creciendo bien bonito. Y se me quemó con el frío. Entonces esta ya tiene tiempo conmigo. Y esta plantita no da nada, nada, que, nada de problemas, por así decirlo. Miren, la tengo en mi baño. En mi baño hay una ventanita pequeña, no es tan grande. Pero yo siempre la abro cuando está lloviendo. Cuando está muy caliente también para que entre aireación. Y miren como ella ha respondido. Miren que hermosa. Y por esta preciosa es que yo también he comenzado a, pues, a querer más plantas de interior. Y por algunos que otros videos que he visto aquí en YouTube. Como personas que, pues, que suben videos de plantas de interior. Y pues, me acuerdo que una de ustedes me comentó que porque no tenía plantas de interior. Y yo les dije que no porque era un poco más difíciles. Pero nada que ver, solo es cuestión de que uno le agarre el cuido a ellas. Y esta la voy a trasplantar porque ya está en un sustrato muy, muy viejo. Ya desde hace tiempo. No traje mis herramientas, las tengo afuera. Así que, ¿saben qué? Estoy haciendo esto de... Tengo otro kit de esto, pero pueden creer que no sé dónde lo puse. O sea, compré dos en color rosado. Uno para afuera y uno para acá adentro. Y el que tenía aquí para usar aquí lo llevé para afuera. Y el otro no, no lo encuentro. Yo creo que ya niña lo agarro para jugar. Bueno, la idea es de chequearle la raíz para ver cómo está. Y... Si está muy grande, pues la voy a poner en otra maceta más grande. O a lo mejor en la misma maceta y solo cambiar el sustrato. Si está ahí más o menos la quiero poner en esta. Porque quiero que vaya en la misma canastita. Porque la verdad que me gusta. Se mira bien bonito el baño con ella. Y este... Y pues vamos a ver cómo está su raíz para proceder. Este video se merece muchos likes. ¿Saben por qué? Y muchos corazones. Porque es un gran esfuerzo. Miren, como mis piernas son grandes. Y al estar sentadas se me duermen. Entonces es un poco incómodo, pero bueno. Sandy. ¿Qué pacho? ¿Ah? Ha estado bien todo el día. Ya vamos a empezar. Bueno, como dije, estos eran esquejes. Así que la raíz no está tan grande. Miren, aquí sí va a quedar este sustrato. Y eran esquejitos. Y miren la raíz. Está pequeña. Ay, qué bonita se mira aquí. Como que resalta más el color. Oh, también tengo otro. Philodendrum. Creo que este es un Philodendrum. Ay, disculpen que no sé los nombres de las plantas. Como esta tiene muchos orificios, le vamos a estar poniendo esto que es del café para que no se salga el sustrato. Estaba usando las toallitas de secar, pero ahorita no he podido usar de esas. Así que voy a poner esto, pero creo que si tuviera una tijera la cortara para que solo quede lo del ruedo. Lo voy a hacer manual, a ver qué tal me sale. Ahí quedó. Lo importante es improvisar. Bueno, lo voy a dejar hasta la mitad para poder rellenarlo más, para que le nazca más raíz. Miren. Y si ustedes quieren que se miren toda la maceta, lo que pueden hacer es, pues, regarlo por toda la maceta y ya. Pero a mí me gusta que se mire más de un lado por delante y al otro lado, pues, ponerle como los retoñitos o esquejitos que yo le vaya sacando a la propia planta. Y mi sustrato que estoy usando para mis plantas de interior viene siendo sustrato para plantas de interior. Acuérdense que yo soy nueva en esto. No les puedo decir, oh, se los recomiendo 100% seguro. Pero, este, la verdad que las otras plantas que he trasplantado aquí, pues, yo las miro que les va bien. No he tenido ningún problema. No se me ha morido ni una. Solo una. Y adivinen cuál fue. Fue la mata de café. Esta fue la única que, pues, que no aguanto el invierno, por así decirlo. O mi clima de aquí adentro. Pero, según vaya pasando el tiempo, voy a estar haciendo nuevos cambios. Agregando un... Un... Pensé que la había quebrado. Y miren, así se va a ver de hermosa. Y voy a buscarle el nombre de ella y se la voy a dejar por aquí, ¿ok? Así que la voy a poner de una sola vez en su canastita. Yo la riego a ella, a veces con agua de lluvia o a veces con agua de la llave. O si estoy haciendo ensalada de papa, también le echo esa agua, pero sin sal. Porque yo a las papas no les echo sal cuando las estoy hirviendo. Y eso ayuda bastante en su color de ella. Miren. También tengo este fertilizante, que es para orquídea, bromelia y para plantas de interior. Pues yo se los estoy poniendo alrededor. Y eso es todo lo que yo hago. Vamos a ponerle sustrato por encimita, pero no por encima de las hojas. Atrévanse a hacer algo nuevo, a agarrar plantas que ustedes piensen que son delicadas. Porque a veces pensamos que son delicadas y no lo es. Y pues así se van abriendo un poquito más en este mundo de plantas. Bueno, ahora es el turno de esta belleza. Que una de ustedes me preguntó cuando la iba a trasplantar y que quería ese video. Bueno, esta no hay mucho que decir. Desde que la compré, la puse aquí en esta maceta. No la pongo al sol. La tuve en una área que... Este, pues bien iluminada. Más bien. Y no me dio ningún problema. La regaba cuando me acordaba de ella. Y... Por eso decidí meterla acá adentro. Porque esta plantita... Supuestamente ayuda... A limpiar el aire de varias toxinas. Como de la pintura. Que suelta la pintura con un tiempo. Ayuda a oxigenar el área. Y muchas cosas más. Solo que le han cambiado el nombre. Antes era senseberia. Ahora no sé cuál le han puesto. Pero bueno. Pero bueno. Esta es una planta común. Acá se encuentra en jondipo. No sé si por donde ustedes vivan las encuentren así. Y en los arreglos también las usan mucho. Pero está un poco difícil. Está un poco difícil. Pero no imposible. Lo que yo hago cuando pasa así. No es jalarla de acá. Porque se pueden traer la planta de arriba. Es meter los dedos. Ustedes vieron que yo la aflojé alrededor. Luego meter los dedos hasta el fondo. Y hacer presión para arriba. Miren. Uff. Uff. Bueno miren. Esto era todo lo que tenía de raíz. Y lo que yo siempre acostumbro es poner carbón al fondo de la maceta. O cuando lleno a la mitad la tierra le pongo una capa de carbón. No muy pureza ni nada así. Pero para que tenga carbón. Siempre me ha gustado hacer eso. Y la idea es poner esta hermosa aquí. Porque este. Cuando trasplante la otra. Pues mire que se miraba bonita en ese color rojo. Y miren esta. Ullala. Monchorri. Le vamos a poner esto. Tengue. Fui por mi tijera. Bueno. La vamos a poner al fondo. Y también estaba pensando en ponerla aquí. Y solo agregarla acá. Pero creo que no. Lo vamos a hacer bien desde un principio. Esta tiene su drenaje. Pero no lo tiene acá abajo. Así que. Oh. Creo que eso va a ser un problema. Bueno. Ni tanto. Porque no la ando regando mucho. Así que. Yo en esta tengo fe. Que me va a salir bien así. Y si no. Pues ahí les estaré comentando. Le voy a volver a poner el carbón que tenía en la otra. Aunque en este sustrato yo ya había picado carbón y le había echado. Pero. Este. Para no agotar eso. Desperdiciarlo. Lo voy a hacer así. Y esta la voy a estar poniendo así. Y luego le voy a poner el sustrato alrededor. Vamos a estar trasplantando unos taladions. Bueno. Las rizonas de los taladions. A ver como nos va. Porque me gustan. Me empezaron a gustar desde el año pasado. Pero. Este. No me animaba. Hasta que empecé a ver más videos. Y más información de ellos. Los hallaba como. Como en Honduras. Esa planta es normal. Entonces se encontraba muy común. Pero he visto. Que tienen. Una variedad de colores. Y pues me llamó mucho la atención. El otro día que anduvimos con mis hermanas. En una nursery por acá. Y pues este. Y pues me compré de dos clases. Así que este. A nuestra familia. Se van añadiendo. Plantas. Distintas. Así que. Esperen al final. Para que sepan la noticia. Que les quiero dar. Y pues así quedaría. Esta preciosura. Pedime. Pedime. Antes. Muerta. Que sencilla. Así quedaría. Ella. Ahorita que me acordé. Le dije a noemí. Que le iba a dar un pedacito. Pero. Luego le compro una. En Jondipo. Me gusta compartirles a mis hermanas. O Dalí. Ya compro una de estas. La voy a poner por aquí. Para que ustedes miren esa belleza. Bueno. Ahora vamos a estar. Este. Trasplantando las rizonas. Que les dije de los caladins. Y ahorita les voy a decir. Ay. Yo creo que se me. Se me confundieron. Pero bueno. De las. Voy poniendo este aquí. Vamos a recortarlo. Hay que hacer las cosas. Bien. Ok. Según mi investigación. Que estuve haciendo. Estos. Son rizonas. Antes. Hay personas que le dicen. ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó. Bulbos. Les dicen bulbos. Y pues no. Estos se llaman rizonas. Y. La forma que. Tiene que ir. Sembrada. Es. Cuando ustedes le miren. Que ya están haciendo. Para arriba. Los retoñitos. Entonces. La parte de abajo. Es la que va. Transplantada. De esta manera. La profundidad. Pues a mí. No me pregunten. Porque es primera vez. Que estoy haciendo esto. Pero. Pienso yo. Que puede ser. Una profundidad. A mitad. De la maceta. Dependiendo. Que rizona sean. Si son muy grandes. O si son pequeños. También. Entonces. Me pareció bien. Esta maceta. Y vamos a ver. Que tal. Nos va. Miren. Aquí viene. El carbón. Que les estaba comentando. También. Le pueden añadir. Este. Café. Cáscara. De. De. De huevos. Yo no tengo. Por eso. No. Les estoy añadiendo. Porque. A ellos. Al igual. Que las. Que a otras plantas. Les gusta. La acidez. En el sustrato. Esto. Están investigando. No es. Que yo sepa. El cuidado. De ellos. Porque es primera vez. Como dije. Que los voy a tener. Y pues. Hay que dejarle. Como un poquito. Este. Destapadito. Donde está. La. La coronita. Por así decirlo. Para que. Ellos. Vayan saliendo. Bien. Así. Quedarían estos. Y. Les voy a dejar una foto. De cuáles son. Porque ahorita. Ni idea. Les tienen ustedes. De cuáles son estos. Y su nombre es. White Christmas. Y es blanco. Es bien bonito. Ahí tenían la foto. Y por eso. Los adquirí. Me falta uno más. Pero. Usé la maceta esa. La usé. Con la otra planta. Así que. No sé. No sé dónde poner el otro. Déjenme. Voy a ver. A ver. Si consigo otra maceta. De esas. Bueno. La voy a estar poniendo. En esta de aquí. El otro. Este. El otro. Rizona. Porque. No pude encontrar más. De esta. Y pues. Creo que la idea va a ser. De poner. Estos dos. Que trasplante ya afuera. Y este. Lo voy a dejar aquí adentro. Ahorita. Van a ver. Cómo se llama. Cuando ya. Lo haya trasplantado. La maceta. Es igual. Del tamaño. De la otra. Solo que este. Es un. Solo. Este. Rizona. Como pueden lograr. A ver aquí. Y creo que. La manera. De trasplantarlo. Es. De esta. Para abajo. Y este. Se llama. Gingerland. Es bien bonito. También. Me gustó. Porque es como. Un color rojo. Ando buscando. El que es pink. Y el alas de ángel. Algo así. Ya vieron. Ya sé. Un poquito. Pero bueno. No me quiero. Comprar. Tampoco. Que sean tan cariñosos. Porque. Puedes encontrarlos. Más barato. Más económico. Y. Los iba a encargar. Por Exi. Pero decía. Que tenía que pedirlos. No sé. Cuánto tiempo. Para que. Para apartarlos. Así que dije. Bueno. Vivimos en la Florida. Puede que aquí. Estén esos. Caladins. Y pues. Creo que sí. También. Pueden usar. Un sustrato. Que. No sé. Encharcado. Porque su raíz. No es tan fuerte. Viene siendo. Como la raíz. De la begonia. O de los. Philodendrum. Creo que así. Escuché. Pero. Ya de esos. Cuidados. Vamos a estar hablando. Después que ellos. Empiecen a crecer. Para ayudarles. De mi experiencia. Porque acuérdense. Que cuando yo hago un video. Yo hablo de mi experiencia. Con esa planta. De los cuidados. Que yo le estoy dando. Así que. Esta hermosura. Quedaría. Así. Aquí adentro. Bueno. Y disculpen. La forma. Que estoy aquí. Pero es que. Se me han dormido. Mucho. Mis piernas. Así que. Tengo que estar así. Bueno. En esta. Voy a poner. Un momentico. Gracias. Primero. Coffee. Está rico. Llegó. Tidididin. Si tuvieras. Tenido los tambores. Los pusiera. Para presentar. La noticia. Que les tengo. Que decir. Que se está añadiendo. Una princesa. A nuestra familia. Bueno. Si dejaste tu comentario. Vamos a ver. Si adivinaste. Pues. Lo que. Les quería decir. Es que miren. 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 Esta belleza. Les voy a dejar. Un video. Anterior. Donde la grabé. Cuando apenas. Este. La compré. Bueno. Me la compraron. Y. Pues. El precio. Luego se los digo. Bueno. Aquí está. No voy a ser tacaña. Puesto a 65. Y me parece. Un buen precio. Porque. En Exit. La están vendiendo así. Pero. Cobran 40 dólares. De envío. Y me parece. Injusto. Porque ya. Con 65 dólares. Que tú estás pagando. Para enviar esa planta. Pues. Yo creo que ya. La paga. Verdad. Pero bueno. Este. No tiene tanta variegación. Pero espero. Que si. Empiece a echar más variegación. Esta si nació así. Aquí. Cuando la compré. Venía enrollada. Así como van a poder ver. En el video. Así que se los dejo ver. Miren un ratito. Y luego. Hola. ¿Cómo están? Miren. Este. Bueno. Este es el primer día. De mi pequeña princesa. Aquí en la casa. Como pueden ver. Estas hojitas. Este es el antes. Y la voy a tener adentro. Con mi luz. De crecimiento. Y luego. Ustedes verán. Este. La diferencia. Ya luego. Les estaré mostrando el precio. Si no es que ya lo dije. Así que. Este. Pues. Vamos a aprender a cuidarla. Y a reproducirla. Pero miren. Que bonita. Esta es mi. Filodendron. Filodendron. Pink princess. Me encanta. Hasta que la encontré. Filodendron. 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 bueno como pudieron ver esta hojita estaba bien enrollada y la dejé afuera un ratito para ver si tenía alguna plaga porque en una hoja le había visto algo rarito pero no, no tenía nada y la información de ella pues la estoy agarrando la estoy agarrando así de a poquito, no es que sepa tanto de ella yo y el sustrato que voy a usar es el mismo que tengo aquí en la casa para usar mis otras plantas de interior y miren no tiene tanta raíz también esperamos que donde yo compré esta tenían la monstera variegada y miren que bonita se va a ver aquí y pues espero que la reproduzcan rápido para irla a agarrar o si alguna de ustedes que vive aquí en la Florida sabe en algún lugar donde ir a comprar estas plantitas exóticas déjenmelo saber en los comentarios porque a veces el precio no es que sea tan caro sino que cuando uno lo compra por internet no sabe qué tipo de planta va a llegar no sabe cómo va a llegar y no sabe si es una verdadera o una falsa como esta es la Philodendron Pink Princess y hay unas personas que te venden la Philodendron Pink Congo que esta si se echa de ver que es rosada pero cuando va pasando el tiempo esa se pone verde y esta no si le salió la hoja variegada como así ella se va a quedar así si le das la luz necesaria y los cuidados necesarios así que espero que esta belleza pues se sienta bien en casa y le voy a proveer lo que ella necesite también no solo es de comprar una plantita dejarla allí y que ella se las arregle sola estoy siguiendo bastantes personas que tienen sus canales en inglés o su Instagram en inglés para aprender de sus cuidados también ya luego pues añadirlos a mis cuidados miren que bonita se mira ese brillo de esa hoja y no la he regado creo que ya tengo dos semanas con ella aquí en la casa miren que bonita que está esta era la sorpresa que les tenía ¿les gustó? ¿o qué sorpresa pensaron ustedes? la voy a dejar así no la voy a enterrar más bueno y aquí está lo que hemos hecho el día de hoy no sé qué tan largo me haya quedado el video pero me gusta hacer las cosas con paciencia y no corriendo miren así se llama este gingerland y white christmas y aquí está mi princesa miren a ver si da la casualidad que me encuentre otra que sea más rosadita que una hoja la mitad rosada a lo mejor si la agarre para tener estas dos porque no tiene tanta variegación pero aún así es bonita y también he escuchado que muchas personas cuando ya dejan la variegación de esta planta que ya no les sale esa variegación lo que ellas hacen es botarlas y pues eso no está bien miren aquí tengo esta hermosura también y pues así hemos llegado al final de este video si quieren que les haga un tour por mis plantas de interior déjenmelo saber y yo con mucho gusto lo estaré haciendo así que bye 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 bye